¡Muchachada! ¿Cómo están? Maximiliano de este lado, Max para las amigas y los amigos. En este video vamos a ver... ¿Va qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver el método de burbujeo para ordenar un vector. En el video anterior de la serie resolvimos todos los ejercicios de la guía número 8 de vectores. Si todavía no lo viste, fíjate, anda a buscarlo luego de haber visto el tema de vectores, como siempre. Dejamos ejercicios y en ese video resolvimos todos los ejercicios. Pero el último video de la guía de ejercicios era este en el que se pedía ordenar un vector de 20 elementos. El ejercicio número 8, ese ejercicio dijimos, lo dejamos para un video posterior porque el tema, es un tema bastante particular, amerita estar explicado en un video para sí mismo. ¿Qué es el método de burbujeo o método burbuja como también lo pueden llegar a conocer? Es un algoritmo, una serie de instrucciones que lo que nos va a permitir es agarrar un vector lleno de elementos y repetidamente ir intercambiando de lugar cada uno de esos elementos comparándolos a medida que vamos avanzando en el set de instrucciones con el fin de poder llegar a ordenar todos esos elementos ya sea o de mayor a menor o de menor a mayor dependiendo del orden que se nos solicite. Hay muchos tipos de ordenamientos que podemos encontrar si investigas un poquito métodos de ordenamiento de vectores o métodos de ordenamiento en C++ o métodos de ordenamiento en general. Hay varios tipos, algunos más complejos, algunos menos complejos, algunos más óptimos. El método de burbujeo o método de burbuja es el método más sencillo para ordenar un vector. No es el más óptimo pero es el más sencillo de entender y de escribir, de codificar. Entonces es el más práctico para arrancar y para conocer por primera vez si nunca hemos visto uno antes. Es el que utilizamos en la carrera en la universidad y después más adelante se ve uno más y no mucho más. Porque más adelante después vemos herramientas más sofisticadas para hacer este tipo de ordenamientos. Así que por ahora vamos a aprender este ordenamiento simple, este método de burbuja o método de burbujeo. Si vos estás estudiando en la universidad y te enseñaron algún método que es distinto a este y no lo entendiste o viste alguno por ahí y te gustaría que lo revisemos, contame por comentarios y vemos de sumar algún video de ese otro tipo de ordenamiento. Te recuerdo que si no te suscribiste te podés suscribir al canal. Es un botoncito ahí, le pones suscribir, es completamente gratis y me vas sumando ahí movilidad. Compartir si te interesa, si te gustó, si ves que a alguien le puedes llegar a ser de utilidad. Dejar un comentario, dejar un me gusta si gusta y ese tipo de cuestiones que ayudan al contenido y a la creación. Ahora sí, entonces vamos a repasar la consigna, que era lo que nos pedía, ya sabemos, nos pide ordenar. Pero vamos a armar un programa, no solamente vamos a armar el método de burbujeo. Vamos a armar un programa y en un momento ese programa va a implementar el método de burbujeo y va a ordenar una lista de elementos, un vector, ¿ok? Entonces vamos a revisar qué era lo que nos pedía la consigna. La consigna dice, se ingresa una lista de 20 números en un vector, o sea, no se ingresa directamente en el vector, ¿no? La persona teclea Enter, teclea Enter, teclea Enter, teclea Enter y el programa lo va guardando en un vector, como ya hicimos en programas anteriores. Punto seguido. Se pide ordenar dichos números en forma decreciente, o sea, de mayor a menor. El elemento más grande primero y va bajando. Voy de acá para acá. Sí, tú, tú, tú. Bien, mostrar el listado ordenado informando también la posición original de cada elemento, de cada número en el vector. Pista dice, usar ciclos combinados. Esto tiene una complejidad que vamos a aprovechar y analizar en este video, y es eso de que quiere que se muestre la posición original. ¿Y qué sería esto? Bueno, vamos a ver un poquito el diagrama. La cuestión sería la siguiente. Vos imagínate que tenés un vector que tiene 5 elementos, vamos a decir, 1, 2, 3, ahí 4, 5, listo. Tiene 5 elementos, y suponete que tiene el número 7, el número 25, el número 1, el número 43 y el número 13. Bien, listo. Supongamos que esos son los números. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo era el tema de las posiciones y de los índices en los vectores? Tenés el índice 0, 1, 2, 3 y 4. Esos son los índices. Ahora, si hablo de posiciones, ¿cuál es la posición del valor 7? La posición es la primera, ¿no? Primera posición. Y del 25, segunda posición. Tercera, cuarta y quinta posición. Esas son las posiciones. Una cosa es la posición en la cual fueron ingresados los elementos y guardados en el vector al mismo tiempo, a medida que fueron siendo ingresados. Y otra cosa es el índice del vector, ¿no? Para que vayamos separándolos tantos. Ahora, si yo te digo, decime, ¿cuál es el número más grande dentro de esta lista de elementos? Dentro de esta lista de números. ¿Cuál es el número más grande? Es el 43, ¿verdad? Sí, es el 43. ¿Y cuál es la posición en la cual fue ingresado? ¿O cuál es la posición del vector de ese número 43? La cuarta. ¿Está bien la posición? Es la posición 4. Si yo te digo, ¿cuál es el índice? Bueno, el índice sería el 3, ¿no? Pero bueno, para la persona que te usa el programa, generalmente quieres saber las posiciones, no el índice del vector. Está, perfecto. Ya sabemos cuál es el máximo en este ejemplo y cuál es su posición. Suponete que me dice, quiero saber cuál es el mínimo, cuál es el número más chico de todos los que tienes ahí guardados. El 1. ¿Y cuál es su posición? La posición del valor. La tercera. El 1 está en posición 3. Perfecto. Entonces, ahí vamos entendiendo más o menos de qué va esto de la posición. Ahora, imagínate que este vector yo lo tengo que ordenar. Lo tengo que ordenar, como me pide, de mayor a menor. ¿Cómo va a quedar ordenado este vector? ¿Cuál es el primer elemento? El 43. El 43 va a quedar ahí. Después, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es el 25. Le sigue el 13. Le sigue el 7. Y le sigue el 1. O sea, prácticamente que los elementos cambiaron completamente de lugar. Ahora, si yo me pongo ahí, preciso digo, ¿no? Esto es otro vector. Supongamos que sería el mismo modificado. Puede ser tranquilamente el mismo modificado. Aquí veámoslo como que son dos distintos por un momento. ¿Cuáles son los índices de este vector? Los índices son 0, 1, 2, 3 y 4. Los mismos. ¿Cuál es la posición? ¿Cuáles son las posiciones de este vector? Las posiciones son las mismas. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque no hay ningún lugar en el cual se guarde eso. ¿Me seguís? No hay ningún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora te digo, ¿cuál es la posición del elemento más grande dentro de la lista? ¿Vos qué me vas a decir? 1. La posición es 1. Pero originalmente, la posición no era 1. La posición era 4. Entonces, a eso va la consigna. La consigna te dice, ordename todos los números. Después mostrame los números ordenados. Pero decime cada número cuál era su posición original. Entonces, si yo tengo que mostrar este listado de números. Yo voy a tener que mostrar 43. Y su posición, voy a tener que mostrar la posición original que era 4. Después voy a tener que mostrar 25. Y su posición original era 2. Después voy a tener que mostrar 13. Y su posición original era 5. Y así se entiende más o menos la idea. Así que en este ejercicio vamos a tener dos cosas. Primero, comprender el tema del método de burbujeo para poder ordenar ese vector. Primero vamos a hacer eso. Y después le vamos a hacer una modificación a ese programa para que el mismo pueda salvar las posiciones. Digamos. Se pueda guardar las posiciones porque si modificamos directamente el vector, no podemos hacerlo. ¿Se entiende? Porque vos no podés decir, ah, te guardo, la posición también te la llevo para allá. ¿Dónde guardas esa información? Si el vector en cada cajita puede guardar un solo valor. ¿Sí? Lo que decimos acá de las posiciones es algo virtual. Es concepto que sabemos. Porque el elemento 0 es el primero. El elemento 1 es el segundo. Y acá también es lo mismo. ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno. Vamos a ver entonces cómo armar el programa. Vamos a armarlo primero sin tener en cuenta el tema de las posiciones. Y después le vamos a agregar el tema de las posiciones. Entonces, para poder agregar ese programa, lo que vamos a necesitar primero es pedir los valores. En realidad antes todavía es crear el vector. Vamos a hacer inicio. Vamos a crear el vector de 20 elementos. En este caso, 20 elementos. Ahí. Y ahí estamos. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Cargar este vector con un for. X menor a 20. Configuración estándar. Pido un número y lo guardo en el vector en la posición X. Guardo ese valor. Guardo ese valor. Ahí está. Entonces, con esto yo ya tengo los 20 elementos guardados en el vector. Ahora. Listo. Inmediatamente lo primero que tengo que hacer es ordenarlo. Tengo que ordenar este vector. Ahora. ¿Cómo lo voy a ordenar? Bueno. ¿Cómo vamos a hacer el tema del ordenamiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Suponete que tengo el 7, el 25, el 1, el 43, el 13 y sumémosle otro el 16. ¿No? ¿Qué sé yo? Ahí está. Entonces, ¿cómo es el método de ordenamiento? Yo ya tengo este vector cargado con el algoritmo que hice recién. Los números son ficticios, ¿no? Ya lo tengo cargado y tengo que ordenarlo. ¿Cómo lo voy a ordenar? ¿Cómo es el método de burbujeo? Bueno. El método es el siguiente. Lo que voy a hacer es recorrer el vector. Recorrer el vector elemento por elemento. Y cada vez que esté frente a un elemento lo que voy a hacer es compararlo con el elemento de al lado. ¿Está? ¿Cómo sería? Bueno. Yo voy a decir, dame el primer elemento, dame el primer valor. 7. Listo. 7 es. Y dependiendo de, si lo tengo que ordenar de mayor a menor, voy a preguntar si es mayor o si es menor. En este caso, ¿yo qué tengo que preguntar? Tengo que preguntar si es menor. Porque si es menor, necesito cambiarlo de lugar. ¿Me seguís? Presta atención. Si este valor es menor que este, y yo necesito que los valores queden de mayor a menor, como en este otro que está todo ahí rayado. ¿Qué tendría que hacer? Si es menor, lo tengo que cambiar. Entonces, esa va a ser la pregunta. Como tengo que ordenar de mayor a menor, voy a preguntar. Agarro el primer elemento, pregunto. Si ese elemento con el elemento de al lado comparo, si es menor, entonces voy a hacer un intercambio. ¿Cuál va a ser el intercambio? Bueno, voy a decir que el 25 lo voy a poner en el lugar del 7, y el 7 lo voy a poner en el lugar del 25. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, eso es relativamente sencillo. ¿Cómo escribo yo en un vector? Mi vector era B, acordate. Yo voy a tener agarrado el elemento 0, el elemento cuyo índice es 0, que es el valor 7. Y lo voy a comparar con el elemento del índice 1, que es el índice de al lado. Si la respuesta es verdadera, como en este caso, si el 7 es menor al 25, voy a tener que cambiarlos de lugar. Entonces, ¿cómo haría? Bueno, yo voy a decir que en la posición de 0, o sea, este valor lo paso para acá. ¿Bien? Y este valor lo paso para acá. ¿Pero qué sucede? Cuando yo diga paso este valor para acá, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. Voy a asignar el 21. Escribí 52. Voy a asignar el 25 en la variable vector en 0. ¿Sí? O sea, cuando yo pase este valor para acá, voy a pisar, voy a pisar, porque acordate que la asignación es destructiva. Voy a pisar el valor 7. Y cuando quiera guardar el 7 del otro lado, no está más. Ojo con eso. No está más. ¿Por qué? Porque lo pisé. Entonces, ahora tengo 225. Entonces, ¿qué tengo que hacer para arreglar esto? Y vamos a limpiar un poquito, porque tenemos demasiado ya. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer para arreglar esto? Tengo mi vector, tengo los valores 7 y 25. Lo que tengo que hacer es utilizar una variable auxiliar. ¿Bien? Voy a usar una variable auxiliar, una variable auxiliar, en la cual yo voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar el valor 25 acá, en la variable auxiliar. ¿Bien? Voy a pasar el 7 para este lado. O sea, que se va a pisar el 25 y va a quedar guardado el 7 en esa posición. ¿Bien? Y después voy a guardar el 25 que dejé backupeado en mi variable auxiliar. Y voy a pisar el 7 y voy a guardar el 25. Entonces, fíjate que me queda el 25 acá y el 7 acá. ¿Se entiende? Eso es como, yo siempre hago el ejemplo, es como un enroque del ajedrez. Que tenés que agarrar las piezas y hacer el intercambio. Bueno, en el ajedrez lo hacés al mismo tiempo. Acá tenés que pasar por otra celda antes, porque si no se pierde una de las piezas. ¿Ok? ¿Se entendió? Ese es el enroque que hay que hacer, el movimiento. Entonces, ¿cuántas asignaciones hay? Fíjate, hay una asignación al ir de aquí hasta aquí. Hay otra asignación al ir de aquí hasta aquí. Y hay otra tercera asignación al ir de la auxiliar hasta el primer elemento. Son tres asignaciones y una condición, una pregunta, lo que nos va a permitir hacer este algoritmo de burbujeo. ¿Cómo sería eso en la programación? Bueno, eso en la programación sería así. Mirá. Vamos al programa y es así. Yo voy a preguntar, voy a recorrer el ciclo. Voy a recorrer el vector. ¿Cómo voy a recorrer el vector? Ya vimos antes cómo recorrer un vector. Lo tenemos que recorrer con un ciclo for. Para recorrer el vector, si yo quiero recorrer los 20 elementos de ese vector, ¿cómo tendría que hacer? Recorrerlo con un for de 20. Pero fíjate lo que voy a hacer. Voy a hacer un for de 19. ¿Ok? Atención. Voy a hacer un for de 19 y ahora te voy a explicar por qué. Vamos a ver. Voy a armar ese for de 19 y lo que voy a hacer es preguntar, lo que analizamos recién, preguntar si el vector, si el vector en la posición de X, si el vector en la posición de X es menor, o sea, imagínate acá el vector, ¿sí? Imagínate el vector e imagínate la primera vuelta, ¿no? Tengo 7, tengo 25, tengo, dijimos, no sé, 1, 43 y 13, y bueno, un par de números más. Tengo índice 0, 1, 2, 3, 4, taca, 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 19. ¿Bien? Entonces, imagínate que estoy en la primera vuelta y digo, el vector en 0, 7, ¿es menor? ¿Y cómo pregunto con el de al lado? Dijimos que siempre vamos a preguntar con el elemento de al lado. Bueno, ¿es menor a el vector en X más 1? Y ahí está la pregunta, ¿sí? Si en la primera vuelta, X vale 0, si yo digo el vector en X, me va a posicionar en el vector en el índice 0, ¿está? Ahora, si yo te digo el vector en X más 1, en X más 1 y X vale 0, ¿dónde me va a posicionar? 0 más 1, 1, me va a posicionar en el elemento 1, ¿estamos? Entonces, con esta pregunta, yo estoy consultando si en la primera vuelta, si el elemento en la posición 0 es menor al elemento en la posición 1. ¿Bien? Si es menor, cosa que casualmente en este ejemplo sucede, si es menor, lo que voy a tener que hacer por el verdadero del IF, es esas tres asignaciones que vimos hace un ratito. ¿Bien? ¿Cuáles eran las tres asignaciones? Bueno, las tres asignaciones eran guardar este valor en una variable auxiliar, ¿sí? Que es lo que voy a hacer ahora, es decir, auxiliar, le asigno lo que tiene el vector, y acá se me va a sumar un poquito, en X más 1. ¿Bien? Ahí, se me pisa un poquito, pero se entiende, ¿no? Se entiende ahí. ¿Sí? Listo, entonces, me estoy guardando esto, acá, el elemento que es mayor, digamos, lo estoy guardando en la auxiliar. Lo siguiente es pasar el elemento del primer, del primera posición, digamos, del primer índice al siguiente, ¿sí? Y es decir, entonces, que ya que guardé el valor que estaba en X más 1, entonces ahora en X más 1 puedo pisar el elemento, lo puedo pisar. ¿Con qué lo voy a pisar? Con el elemento que tiene que ir ahí porque fue menor, ¿sí? Ahí está. Y la tercera asignación sería, ya que este elemento lo guardé en su lugar, ¿bien? Ahora puedo pisar lo que había ahí, entonces voy a asignar el valor auxiliar, ¿sí? Esto lo vas a tener que repasar probablemente un par de veces, si no es, no me importa, está ahí, ahí y ahí, ¿bien? Ese es el ciclo, ¿sí? Sí, esto lo vas a tener que repasar un par de veces, seguro, para entender bien, hacer el dibujito, volver para atrás el video, a ponerle un par de ejemplos distintos, para terminar de entender bien cómo es la idea, cuál es la cuestión, qué es lo que está sucediendo, hay que leerlo, hay que entenderlo. Al principio, a primera vista, decís, oh, ¿qué es esto? ¿qué me está diciendo? No, mirá todo lo que escribió, pero vas a ver que viéndolo un par de veces, haciendo un par de ejemplos, haciendo un par de ejercicios, se torna sencillo, es pura lógica, es puro análisis, fíjate que no hice nada raro, analicemos esto técnicamente, un for que guarda números en un vector de 20, números enteros, perfecto, otro for que recorre, que recorre, hace un if, y hace tres asignaciones, nada más, o sea, un for que lo venimos haciendo hace muchos capítulos, un if, que lo venimos haciendo hace más capítulos, ni siquiera tiene condiciones concatenadas, una condición simple, y tres asignaciones, que las venimos haciendo hace más capítulos todavía que los if, y más capítulos que los for, que los ciclos. Entonces, son instrucciones sencillas, o instrucciones que ya sabemos, que ya hemos utilizado, pero combinadas de una manera, quizás, un poquito más compleja, ¿no? Un poquito, que requiere un poquito más de análisis, y de entendimiento, para poder captar qué es lo que está sucediendo en este programa. Ahora, ¿por qué? ¿por qué? todavía te seguirás preguntando, ¿por qué si el vector tiene 20 elementos, y siempre dijimos, si tiene 20, hago un for de 20, si tiene 15, hago un for de 15, si tiene 118, hago un for de 118, ¿por qué, en este caso, hago un for de 19? No es que esto, sigue siendo for estándar, empieza en 0, termina en 19 menos 1, en 18, o sea que no va a dar 20 vueltas, la va a dar 29, ¿está? ¿Por qué? Por la condición que yo hice acá. Pensá lo siguiente, en la primera vuelta, x vale 0, entonces va a comparar contra 1. En la segunda vuelta, x vale 1, entonces va a comparar contra 2, ¿sí? Cuando valga 1, va a comparar contra 2, ¿bien? En la tercera vuelta, cuando valga 2, va a comparar contra 3, ¿está bien? Cuando valga 2, va a comparar contra 3. Ahora, yo te pregunto, cuando valga 19, ¿sí? Cuando valga 19, si yo lo hago de 20 vueltas, ¿contra qué va a comparar? Comparar, si x vale 19, ¿contra qué va a comparar? 19 más 1, 20. ¿Existe el índice 20 en este vector? No existe, entonces se te rompe, se rompe todo, ¿sí? Próbalo, probalo. Todavía no te lo mostré en código, perfecto, ya te lo voy a mostrar. Lo vengo prometiendo hace muchos videos, ¿no? En breve, en breve, ya vas a ver. Bueno, capaz que ya está, depende de cuándo esté viendo esto. Si lo estás viendo en 2025, seguramente ya está. ¿Tanto va a tardar? No, tanto. Entonces, por eso hago una vuelta menos, porque como este Ford no va a llegar a 19, va a llegar a 18. 18 va a ser la última vuelta cuando haga x++ y llega a 19, 19 es menor a 19, no. Entonces sale. Cuando x valga 18, va a decir, el elemento en la posición 18 es menor al elemento en la posición 19, que es la última de mi vector, si, no, lo que sea, y hará el algoritmo que corresponda, ¿bien? Entonces, ahí va la razón por la cual hago el Ford este de 19. Ahora, quizás, depende de cuánta atención hayas prestado hasta este momento y cuánta práctica tengas, estarás dándote cuenta o pensando, sí, pero no lo termina de ordenar al vector, no termina de ordenarlo, porque suponete que acá intercambia el 7 con el 25, perfecto, me va a quedar, vamos a anotarlo por acá, no sé, me va a quedar 25, 7, y después va a comparar 7 con 1, ¿bien? No lo va a cambiar, va a quedar así, 7 con 1, después va a comparar 1 con 3, 1 con 43 lo va a cambiar, va a decir 43, entonces me va a quedar así, 1, pero fíjate, o sea, y ahí va a seguir acomodando y va a llegar hasta el final y terminó el ciclo. ¿Y lo ordenó al vector? ¿Quedó ordenado el vector? No quedó muy ordenado que digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque esta es una parte, esta es una parte, para que este vector, para que este algoritmo, para que el algoritmo de burbujeo, nos garantice que el vector quedó completamente ordenado, lo que tenemos que hacer es recorrer ese vector, o sea, hacer este proceso de buscar los elementos y cambiarlos de lugar, lo tenemos que hacer 20 veces, entonces me hago un for con una variable distinta, presta atención, de 20, y voy a decir así, tiki, tiki, ahí, bien, entonces yo voy a decir que recorro, ¿sí? Primera vuelta voy a recorrer una vez este vector todo, buscando elementos que estén desordenados, si encuentro elementos que estén desordenados, los voy a ir ordenando, bien, los voy a ir ordenando, pero no voy a ordenarlos todos, voy a ordenar este con el lado, y este con el de al lado, y este con el de al lado, y así, el otro, bueno, hay que ver si fueron quedando más o menos ordenados, entonces en la primera vuelta, algunos elementos ordené, cuando termina esto, le digo, hacer otra vez, hacer otra vez, viene y lo hace otra vez, y otra vez recorre todo el vector, y otra vez algunos elementos va a ordenar, en este ejemplo, tendríamos que analizarlo brevemente, fíjate, vamos a hacer ese ejercicio, consigna, para este momento del video, o para cuando lo termines de ver, contame por comentarios, ¿cuántas vueltas requirió este ejemplo que pusimos, que tiene acá, 25, 7, 25, 1, 43, 13, ¿cuántas vueltas del foro grande requiere para que quede ordenado completamente? ¿por qué? porque la primera vuelta no quedó ordenado, en la segunda vuelta, hay que ver si queda ordenado, en la tercera vuelta, hay que ver si queda ordenado, y así, así va a girar, hasta que quede ordenado ese vector, ¿por qué lo hacemos 20 veces? y porque 20 veces es la cantidad máxima de elementos que tiene este vector, y si el vector estuviese, a mí me piden ordenarlo de mayor a menor, ¿no? de mayor a menor si el vector estuviese ordenado exactamente de menor a mayor, pero completamente de menor a mayor, y yo lo tengo que dar vuelta con este algoritmo, yo no sé cómo está, pero supongamos que me dicen ordenar este vector, y el vector, o casualidad, está ordenado de menor a mayor, y yo lo tengo que ordenar de mayor a menor, entonces, tengo que revisarlo 20 veces, ese sería, digamos, el punto máximo límite, que yo voy a ordenar el vector, 20 veces, si vos lo haces menos veces, si haces 10 veces, dependiendo del nivel de desorden que tenga ese vector, puede que lo termine de ordenar, ¿si? de hecho, a este, no le va a requerir 20 vueltas, las va a ser igual a las 20 vueltas, quizás lo termina de ordenar a la vuelta 5, quizás lo termina de ordenar a la vuelta 7, va a ser el resto de las vueltas lo va a terminar de hacer igual, y ahí está el tema de que este ordenamiento no es el más óptimo de todos, pero es el más sencillo de entender, si no te pareció tan sencillo, imagínate los siguientes. Así que bueno, me parece que hasta acá estamos entonces con el tema de ordenar el vector, ya lo ordenamos, ahora si yo lo quiero mostrar ordenado, lo que voy a tener que hacer es a continuación hacer otro ciclo for y mostrar todos los elementos desde 0 hasta 19, todos los elementos ordenados, el vector tiene que ser de 20, porque quiero mostrar, o sea, así como acá pedí 20, tengo que hacer 1 de 20 para mostrar, pero listo, esto sería como la primera parte de lo que me pide el ejercicio, hasta aquí sería como ordenar un vector, bien, ahora el ejercicio me dice ordenalo y mostrame lo ordenado, pero mostrame las posiciones de los elementos, las posiciones originales en las que fueron ingresados esos elementos, entonces esto le va a sumar una pequeña complejidad al ordenamiento, no tan complejo, no tan complejo, pero por ahí un poquito más engorrosa la cuestión, vamos a hacerlo en una hoja nueva y vamos a decir, bueno, necesito cargar mi vector, inicio, lo voy a hacer bien chiquitito en la parte que ya sabemos, inicio, crear el vector, crear el vector de números, le vamos a decir vector de números, bn de 20 elementos, ahí, y no lo voy a escribir, lo vamos a cargar con un vector, con un for, digo, ahí, acá cargamos los 20 elementos, listo, y a continuación lo que tendríamos que hacer es ordenarlo, dijimos que lo tenemos que ordenar, pero, pero ahora yo tengo que salvar las posiciones también, entonces, ¿cómo voy a hacer para salvar las posiciones? si yo tengo mi vector de elementos y cuando lo cambio de lugar, la posición se pierde, bueno, entonces lo que voy a hacer es crearme un nuevo vector, yo, que estoy programando esta solución, vos, cuando la programes, tenés que pensar qué hacer, cómo resolver esto, la posición me la puede dar el for, pero una vez que yo cambio todos los elementos de lugar, ya está, no me puede dar ninguna posición de nada, a no ser que me las guarde, ¿cómo voy a hacer? me voy a crear un vector auxiliar, un vector adicional, que se va a llamar vector bp, vector de posiciones, también de 20 elementos, en el cual yo voy a guardar la posición de cada uno de los elementos del vector original, entonces voy a pasar a tener dos vectores, un vector que tiene los valores, 7, 25, 1, bla, 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 y otro vector que va a guardar las posiciones, ahora, las tengo en las posiciones, ¿me las carga la persona? las posiciones no me las carga la persona, ¿las tengo en algún lado guardadas? guardadas no las tengo en ningún lado, pero las tengo conceptualmente, si yo sé que el elemento del índice 0 es la posición 1 y de ahí 2, 3, 4, para adelante, entonces, ¿cómo puedo hacer para inicializar, inicializar, darle valores iniciales a ese vector de posiciones? un ciclofor, así, mirá, un ciclofor x menor a 20, bien, un ciclofor de 20, y lo que voy a hacer adentro del ciclofor, es decir, al vector de posición, en la posición de x, le voy a asignar x más 1, entonces, cuando x valga 0, la posición es 1, cuando x valga 1, la posición es 2, cuando x valga 2, la posición es 3, ¿qué va a hacer este for? me va a guardar acá adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, ¿se entendió? entonces, tengo dos vectores, en uno tengo todos los valores que me encargó la persona, que me estaba utilizando este programa, y en el otro, yo, que estoy solucionando esto que me está pidiendo que haga, guardé las posiciones originales de cada elemento ¿está? bien, ahora, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? y ahora voy a tener que ordenar, pero, voy a tener que ordenar los dos vectores, ¿sí? ¿cómo? este también tengo que preguntar, ¿qué onda lo ordeno? no lo ordeno, no, lo que voy a tener que hacer es preguntar, igual que pregunté lo otro, porque, ¿quién me va a decir si cambio de lugar los elementos o no? y los valores que tenga el vector de valores, ¿no? no el vector de posiciones, ahora, si la condición es que tengo que modificar, no voy a modificar solamente la posición de estos elementos, sino que también voy a modificar la posición de los elementos que están guardados en el vector de posición, ¿sí? ¿cómo sería eso? sería más código todavía, vamos a hacerlo rápidamente, entonces recordemos que tenemos un ciclo externo, y después tenemos un ciclo interno, y dentro del ciclo interno, yo voy a preguntar, este es de 20 y este es de 19, voy a hacer la misma pregunta, si el vector en X es menor al vector en X más 1, y si eso es así, entonces voy a tener que hacer, auxiliar es vector en X más 1, bien, vector en X más 1, es vector en X, vector en X, vector en X, vector de número, vector de número, le cambié el nombre, este no se llama más vector de número, se llama vector solo, vector B, ¿ok? Atención, B, entonces, si el vector en X es menor al vector en X más más 1, auxiliar, vector más 1, vector más 1, vector en X, vector en X igual a auxiliar, esto es lo mismo que hicimos antes, y además, voy a tener que hacer lo mismo para las posiciones, o sea, en la auxiliar, que puedo reutilizar la misma, total es un valor ahí, que es volátil, volátil, que perdemos en el momento, no nos importa, en la auxiliar, me guardo lo que tiene el vector de posición, vector de posición, vector, no voy a escribir bien, vector de posición en X más 1, o sea, la posición esta la voy a guardar en la auxiliar, en el vector de posición en X más 1, más 1, me guardo lo que está en el vector de posición en X, sí, ahí, así, así, y en el vector de posición en X, me guardo lo que había guardado en auxiliar, si tenés que ver esto en una foto, completamente ilegible, ¿no? Aparte con la letra ahí toda, pero fuiste entendiendo porque lo fui diciendo y escribiendo, ¿verdad? Perfecto, entonces ahí tenemos nuestros dos vectores ordenados, lo siguiente a continuación en el flujo, va a ser mostrar los dos vectores, lo voy a hacer en una hoja nueva, ¿sí? En una hoja nueva, bien, entonces sigue el diagrama de flujo, sigue por acá, lo que voy a tener que hacer es mostrar, ¿cómo voy a mostrar? Ciclo de 20, 20 vueltas, cada vez lo hago más resumido, ¿no? Antes es X menor a 20, ahora 20, bien, ciclo de 20 y voy a mostrar el elemento, bien, el elemento es vector, le cambiamos el nombre en X, ¿sí? Lo muestro ahí, y la posición es vector de posición en X también, porque ahora sí, cuando Jordan ordené este vector, también ordené el vector de posiciones, entonces su posición se movió al mismo tiempo que se fueron moviendo los elementos, ¿se entiende esta cuestión? ¿Es complejo? Es un poquito complejo, hay que revisarlo un par de veces, hay que practicarlo un par de veces, hay que hacerlo con distintos ejemplos, con vectores más chicos, con vectores más grandes, con conceptuales distintas, con precios, con edades, con cosas, practicar y esto va a ir saliendo. En próximos ejercicios, en posteriores guías, va a seguir apareciendo la idea de la necesidad de ordenar vectores, siempre manejando distintos tipos de conceptos, ya vamos a ver distintas circunstancias, pero van a seguir apareciendo, así que vamos a tener oportunidad de seguir ordenando vectores. Listo entonces, esto fue ordenar vectores con el método de burbujeo o método burbuja. Como ya te dije antes, en próximos videos vamos a empezar a relacionar este tema de vectores con lo que son las cadenas, los vectores de carácter o de charácter o de char, con cierto tratamiento especial que se convierten en cadenas, vamos a ver matrices, vamos a ver funciones relacionadas con todo esto, estructuras y vamos a hacer una serie de ejercicios, ya un poquito más avanzados cada vez, que van a trabajar con múltiples lotes de datos, a partir de los cuales vamos a tener que calcular muchas cosas e ir obteniendo información como resultado. Ya vamos a ir viendo todo eso. Pero por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Acordate que si todavía no te suscribiste, suscribite, va a tocar el botoncito, ya te lo dije más temprano en este video. Mándale un me gusta si te gustó, si entendiste, comentame con algún otro método que hayas visto en la universidad y no entiendas o algo por el estilo y quieras que lo revisemos. Acordate que estos ejercicios que estamos resolviendo en este video y en el video anterior, en todos los videos de la serie, están en maxiprograma.com así que si no los tenés, entras ahí, maxiprograma.com, te descargas los ejercicios y ya los tenés para poder seguir los videos arroba maxiprograma en Instagram y bueno, creo que no mucho más. Así que esto es todo por este video, nos vemos en el próximo.